Diario del Profesor, Grupo 5, quienes habla Sergio Andrés Montes, Alarcón, nuestra tutora María Fernanda Mora. La presentación la vamos a dividir en cuatro momentos. Primero vamos a hablar de los aspectos cognitivos del diario, que comprenden los grafos de término. En términos de los criterios de logro de la tarea de intereses académicos para el objetivo 2, los indicadores de logro para cada criterio de esta tarea y la revisión de la propuesta de agrupamiento. Después vamos a mirar los aspectos afectivos, donde vamos a hablar de los indicadores de logro para las expectativas afectivas y el matematógrafo, para posteriormente pasar a los ajustes que se han hecho sobre la planificación, que es la toma de decisiones del docente ante situaciones no previstas. Y finalmente, el formato del diario El Profesor para la tarea de intereses académicos. Bien, ¿cómo llegan los grupos de estudiantes a la tarea de intereses académicos? Recordemos que esta es la tarea número 3, es la primera del objetivo 2, quiere decir que los estudiantes ya han realizado la tarea picas y fijas, donde se espera que trabajen con su intuición en algunas tomadas de decisiones. Y la tarea buses, donde van a hacer uso de sus procedimientos previos. Posterior a la implementación de estas dos tareas, se les va a dar el modelo de la probabilidad condicional. La formulación de la tarea, vamos a recortarla rápidamente. Se le pide a los estudiantes que hagan una consulta en su grupo, en su salón, de a 18 personas sobre sus intereses, sobre la posible carrera universitaria que van a escoger una vez salgan. Recordemos que ellos son de grupo de grado 11. Y las tres categorías son ingeniería, ciencias de la salud o diseño y arquitectura. Hay que recordarles que pueden escoger una, dos o las tres opciones sin problema. ¿Qué se le pide a los estudiantes que haga con esta información puntualmente? Pues bueno, los estudiantes deben responder a preguntas como estas. Complete la siguiente información, cuántos estudiantes tienen interés por la categoría I y la categoría CS, o cuántos tienen interés en las tres categorías, cuántos únicamente en diseño y arquitectura, por ejemplo. Después de esto se le presentan algunas preguntas a los estudiantes orientadas a los sistemas de representación. ¿Cómo representarías de mejor manera la información recogida? Si no salen los aspectos que esperamos, como diagrama de VEN o tablas o estas cosas, pues tenemos una pregunta más puntual que dice, ¿utilizarías un diagrama de VEN, un diagrama de árbol, una tabla de contingencia, o algún tipo de representación para organizar esta información? ¿Cuál y por qué? Después se va a enfrentar a preguntas donde ya se les hace consulta directa sobre la probabilidad condicional, donde aparecen términos como el sabiendo qué, si se tiene algún interés por, sabiendo qué tampoco. Bien, veamos ahora, después de haber recordado la tarea, nuestro diario El Profesor en los aspectos cognitivos. Primero vamos a mirar el grafo de criterios de logro de la tarea de intereses académicos. Tiene seis criterios de logro, donde el estudiante identifica situaciones en las que interviene la probabilidad condicional y los datos del problema, organiza los datos, distingue el evento condicionante del evento condicionado, y elege un sistema de representación, que bien puede ser un diagrama de árbol, una tabla, o un diagrama de VEN, para por cualquiera de estos caminos llegar a la aplicación del modelo. En esta tarea en particular, al momento de elegir un sistema de representación, esperamos que el estudiante reconozca que el sistema que más se ajusta es el diagrama de VEN, porque le permite hacer las intersecciones de tres eventos, dos a dos, que es lo que le permite solucionar el problema. Vamos a hablar entonces ahora del último criterio para ejemplificar lo que se ha realizado en el diario El Profesor. Entonces, el último dice, aplica el modelo de probabilidad condicional y reconoce que el resultado pertenece al intervalo 0-1. Cambia. Cambia, gracias. Indicadores de logro para cada criterio de la tarea. ¿Qué es que un estudiante tenga una activación total? Es aquel estudiante que aplica el modelo de la probabilidad condicional, realiza las operaciones y da un resultado en el intervalo 0-1 cerrado. ¿Cuál es el estudiante que tiene una activación parcial? Pues es aquel estudiante que durante el proceso incurre en errores como, por decir algo, hacer un mal cálculo de operaciones aritméticas, aun cuando aplica el modelo y hace operaciones, pero pues con este error no le permite tener una activación total. Y el estudiante que tiene una activación nula es aquel que incurre en errores como confundir desde la anotación pensando que esto es la probabilidad de un fraccionario o cuando definitivamente se da cuenta que le dan valores por fuera del intervalo y hace que asumizo a esto y continúa con su trabajo. Pasan. Bien. Revisión de la propuesta de agrupamiento. La verdad no hubo mayor modificación porque desde el principio se había presupuestado que los estudiantes trabajaban en grupos de cuatro, hacían la recolección de manera individual, volvían al grupo de cuatro y lo que se agregó es que posteriormente vamos a dar un espacio pequeñito para que comuniquen al resto de la clase sus soluciones. Aonde voy. Diario del profesor en aspectos afectivos. Bien. Para los aspectos afectivos vamos a centrarnos en esta. La afectiva número cuatro que dice desarrolla curiosidad por el trabajo con nociones de probabilidad condicional que permiten matematizar situaciones en la vida real. ¿Qué es que un estudiante presente un nivel alto en este aspecto? Es aquel estudiante que desarrolla curiosidad por valorar y planear situaciones entre la probabilidad condicional y las situaciones de la vida real. Aquel estudiante que presenta un nivel medio es porque si bien desarrolla curiosidad necesita ayuda para poder concretar sus afirmaciones. Y aquel estudiante que presenta un nivel bajo es porque presenta muy poca curiosidad para aclarar sus dudas y superar sus dificultades. El matematógrafo que vemos acá es el que hacía parte del diario del estudiante. Vamos a rescatar este elemento para el diario del profesor pero pues con las modificaciones del caso cambia, cambia se congeló gracias de tal manera que las preguntas ahora son para el docente la tarea los llevó a interactuar con sus compañeros el grupo de estudiantes sabía por qué y para qué resolver la tarea este diario este elemento le permite al docente durante la aplicación de la tarea registrar algunas marcas que le permitan a él identificar el grado según él durante la marcha alcanza a observar que los estudiantes están desarrollando estas acciones. Para más adelante cuando se recuerdan los diarios del estudiante poder hacer una confrontación y mirar si estos juicios a priori estaban muy desfasados de lo que revelan los estudiantes después. Bien ¿qué son los ajustes sobre la planificación? Cuando uno está haciendo una implementación surge la pregunta ¿qué hacer ante situaciones que podrían cambiar el rumbo de la clase? El grupo piensa que esta pregunta es muy amplia y la podemos desglosar en dos preguntas más trabajables. La primera es ¿me puedo permitir que cambie el rumbo de la clase? Y la segunda es ¿hasta qué punto puedo permitirme que la clase diste la programación que se ha establecido? Para la primera pregunta consideramos que definitivamente la respuesta tiene que ser afirmativa y que no solo debemos permitirnos que el rumbo de la clase cambie sino que estar atento a todas aquellas situaciones que preveíamos para alguna situación en particular y que por alguna razón pregunta de un estudiante o alguna cosa empieza a distar de lo que uno tenía planeado. Esto nos lleva a la segunda pregunta ¿hasta qué punto puedo permitirme que la clase diste la programación que se ha establecido? Bien, esto depende del tipo de preguntas o situaciones que propongan los estudiantes. Hay situaciones que son cercanas es decir hacen una pregunta que en los próximos cinco minutos van a ser contestadas pero también pueden hacer preguntas que definitivamente se alejan muchísimo del tema que estamos trabajando. En este sentido depende del docente evaluar sobre la marcha si es bueno traer dicho tema en ese instante o si es prudente darle una respuesta al grupo de estudiantes que le genere la expectativa para el momento en que el tema surja según lo que ha venido planeado. Como ven, espérate que más adelante vamos a mirar ese caso. Cualquiera de los casos debemos evitar las respuestas contundentes negativas como eso no se puede hacer porque más adelante el estudiante se da cuenta que sí se podía hacer solo que en su momento no contaba con las herramientas suficientes para resolver el problema. Tal es el caso de Profe ¿qué pasa cuando muchos eventos condicionan un solo evento? Ese caso sí existe pero en el momento no lo vamos a abordar porque por ahora nos interesa cuando un evento condiciona a otro. ¿Dónde registrar todos estos aspectos que no han sido considerados inicialmente? Pues se ha diseñado un formato donde según la situación si es de tipo afectivo o cognitivo va a ser registrada se va a registrar qué se hizo frente a esta situación en este espacio qué se podría hacer ante situaciones similares que se presenten más adelante en este espacio y si la situación que se presenta definitivamente cambia mucho el rumbo de la clase es importante dejar nota de esto y para eso está este espacio. Bien, veamos entonces ahora el diario del formato del profesor el formato del diario del profesor perdón para la tarea de intereses académicos. ¿Cambia? ¿Cambia? Gracias. Es un solo documento que comprende los grafos que ya habíamos visto el matematógrafo la última tabla de la que les hablé cada uno de estos documentos se va a producir para las seis tareas de la unidad didáctica y vamos a tener una apreciación de este estilo donde claramente ya se va a ver el colegio donde vamos a implementar la docente que está a cargo de la implementación el curso al cual atiende nuestra propuesta didáctica la tarea que para este caso es intereses académicos los criterios y los espacios muchísimas gracias gracias. 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 Gracias.